... Nadie acierta a dar una cifra exacta, quizá porque ni la conozcan. Las escolleras del Muelle de Poniente en Ceuta están repletas de casetas y chabolas básicas que unidas dan pie a un pequeño campamento. Allí viven sobre todo varones de origen marroquí o argelino, adultos y menores, que esperan ocultos el momento de cruzar de manera irregular el estrecho. Los controles policiales establecidos en estas fechas han servido solo para desviar la problemática. Los inmigrantes son alejados de las zonas de dato, pero se refugian y asientan en puntos como este. Las imágenes obtenidas por Faro Televisión muestran cómo es la situación. Decenas de casetas, grupos de personas y todo un campamento en donde resulta imposible la acción policial. Los inmigrantes escapan, cruzan a las escolleras tras romper la valla protectora y se ocultan en escondites en donde puede haber y ocurrir de todo. En el exterior, los controles de la Policía Portuaria o de la Guardia Civil no llegan a este punto concreto, apartado en donde aleatoriamente las fuerzas de seguridad han organizado batidas temporales. Gracias. 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 Gracias.